Me gusta cómo maneja y lo necesito. Creo que es la persona indicada para ayudarme. ¿No es más fácil decirme que venga? A partir de este momento, no quiero ni por casualidad que me vean cerca tuyo. ¿Pero qué hace usted aquí? Estoy afuera. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner un kiosco? ¿Tiene novia? Mira, ojo que no le estoy proponiendo nada. No me digas que no hay. Hoy todo el mundo necesita matar a alguien. Porque yo soy el que decide si estás adentro o estás afuera. ¿Te gustan las películas viejas? Gloria Sartén. Veinte años. Toda una vida por delante. He sido muy feliz. No puedo quejarme. Pero hay cosas de las que me arrepiento. No puedo quejarme. 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 No puedo quejarme.